Y lógico, y de lo que imagino, toda la hermana, tu amor o de tu piel Tus besos, sus sonrisas, pero no hay hasta la mano Pero salud, beso, barata, siempre a pasarme sobre tu lucera Ahora aquí, todo y me siento estúpido Ahora aquí, la gente te besará, y mi caricia te brinda Ahora aquí, todo y me siento estúpido Ahora aquí, mi intenso es un apreti amarte Y el que me aprecias de amor Ahora aquí, todo y me siento estúpido Ahora aquí, el libertín me escribirá por él Así caerá, y morirá sus manos Ahora aquí, todo y me siento estúpido Ahora aquí, todo y me siento estúpido Ahora aquí, todo y me siento estúpido Y el que me aprecias de amor Ahora aquí, todo y me siento estúpido Y el que imagino, toda la hermana, tu amor o de tu piel Tus besos, sus sonrisas, pero no hay hasta la mano El que me aprecias de amor Ella aquí, todo y me siento estúpido Ella aquí, todo y me siento estúpido